Buenas noches, 20 de noviembre del año 2022, son las 9 y 13 minutos de la noche. Vamos a trabajar con un homenaje aquí. Un homenaje, la propiedad intelectual de este artículo es del gran maestro Zenón Franco Campo de Argentina. Y vamos a hablar del Epo Lugayeski. Epo Lugayeski, que nació un 20 de noviembre, precisamente como hoy, un día como hoy, de 1934, nació el gran Lev Abramovich, Epo Lugayeski. Nació en 1934 y creo que muere a los 61 años, en 1995, por problemas de salud. O sea, no estaba tan acabado, ¿no? Como para morir así. Su carrera es impresionante, fue uno de los mejores edresistas soviéticos del siglo XX, eso es verdad. Incluso lo tenemos, quisiera compartir, en la descripción del video, vamos a colocar un... Como un corto, de un minuto 26 de YouTube, un match que se dio en el 80, el 3 de agosto del 80, entre Víctor Cornoy y Pol Lugayeski. Y me asombra mucho la frialdad con que jugaba Pol Lugayeski, y Cornoy también. Bien, una frialdad sorprendente, o sea, se siente la tensión que hay entre esos dos hombres grandes del ajedrez, ¿no? Del siglo XX, como lo son Pol Lugayeski y Víctor Cornoy, ¿no? Impresionante, esos dos caballeros del ajedrez, bueno, hicieron sensación y fue una gran época, en verdad, para el ajedrez. Lo que son los 60, los 70, por ahí. Vamos a seguir hablando de Pol Lugayeski, y de la nota de Franco Campos. Ajá, ya vimos, nació en el 34, y muere en el 95, su carrera es impresionante. Fue uno de los mejores ajedrecistas soviéticos del siglo XX, dos veces campeón soviético. Candidato al título mundial en cuatro ocasiones, Pol Lugayeski. Cuenta de que Pol Lugayeski y el gran maestro Franco Campos, que tuvo una cercana relación con el país de Argentina, estuvo varias veces en Argentina, ganó un torneo de Mar del Plata en el 62, en el 71, tuvo un gol 82 donde se impuso Teamman. Bueno, hay varios torneos ahí de Argentina donde nos habla... Aquí está el corto donde aparece el video donde juega Pol Lugayeski contra Cornoi, lo vamos a dejar ahí. Me disculpan los problemas de los ojos, ¿no? Es muy significativo que eligiese Buenos Aires. Bueno, ok, aquí el argentino está orgulloso de que Pol Lugayeski haya elegido para celebrar a los 60 años de vida, de su cumpleaños. Precisamente, Buenos Aires, en 1994, pero no lo pudo jugar por problemas de salud, ¿no? Fue un hombre que aportó mucho a la teoría del ajedrez. Libros extraordinarios de la variante que lleva su nombre de la defensa siciliana. Recuerda, en la Nasdor, la dama B6 de Pol Lugayeski, ¿no? De aspecto arriesgado, pero él la defendió con éxito nada menos que contra Miguel Tal en los matches de candidatos de 1980, cuando Tal era el claro favorito. A una fuerte sugerencia, como dirían los británicos de Boviní, escribió su primer libro, tanto, a ver, Preparación de un gran maestro. Performante de un gran maestro y Archivos de un gran maestro son de valor extraordinario. O sea, fue un gran escritor, pues, del mundo del ajedrez, en verdad. Bueno, sin más nada que agregar, entonces, en verdad, muchas gracias a... al gran maestro argentino, Zenón Franco Campos, por haber compartido y haber recordado el nacimiento de Pol Lugayeski, lo van a ver en el video, cuando esté jugando. Vamos a colocar este breve resumen de Zenón Franco Campos en la descripción del video. Y, bueno, nosotros también, en el mundo del ajedrez, nos sentimos orgullosos de esas glorias del pasado que, en verdad, aportaron mucho al mundo del ajedrez, en la parte teórica, y, bueno, libros, la teoría. Y, en verdad, eran tremendos jugadores, porque si ganó dos veces el campeonato soviético del ajedrez, en verdad, fue un gran jugador, en verdad. Bueno, sin más nada que decir, ese fue el homenaje, no hay que alargar más el video más de lo necesario. Si en verdad te gustó, te agradó, te llamó la atención, por favor, regálame un me gusta para saber que, en verdad, hice un buen trabajo, que lo estoy haciendo bien. Si quieres, suscríbete al canal y acompañarme en estos comentarios, o cualquier otro de interés, por favor, suscríbete. Bienvenido a Seja, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad, me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta mucho. Les habló Ernesto Rondón, este 20 de noviembre del año 2022, son las 9 y 19 minutos de la noche. Bendiciones para todos.